A ver, a ver, pero es que lo comís todo, ¿qué es? Aquí estamos empezando. 500 patatas, 2 huevos... ¿Qué es tu bacalao? Está rico. Los almuerzos de tu y de la fiesta. Mañana ranas. Ah, mañana ranas, papitas. Mañana ranas. Mira esa niña, qué sueño lleva. Está en pármulos. Está en pármulos del almuerzo. Ah, en pármulos. ¿Qué tal monta la zona? Dígame, ¿eh? Pues igual que aquí, pues aquí estamos con el sistema. Ya veo que también grabas excursiones de gente... Me pido un plástico con los huevos. Me pido. Me pido. La curamos. Da gusto veros comer. Esto es apetito. El niño con el tomate. Mira, mira, mira cómo come. Qué rico. Vamos, le trabocada. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Está guapo. Sientaos. Niño. ¿Qué quieres? No te cagas. Parece que es un poco más roja la gente. En el mercado yo estoy hace poco y no ha llegado así. Bueno, barato. Está bien de frío, ¿eh? Sí, debe ser de frío. Sí, debe ser de frío. No hay problema. Sí, sí, sí. Oye, Julio. No te pones todos, ¿eh? El vino. Pallanesa acordará el nombre. Yo lo pido. Un mazaro bueno y este que calidad-precio buenísima. Mira, eso se fría, joder. La vida ha muerto. Ah, también como... Todo es una viada. Sí, sí, sí. Bueno, la ha sido de 850 y que te mueres, ¿eh? Está buenísimo. Y vi un reportaje de hoy también de... Sí, el primero se ha hecho la tona. Sí, el primero se ha hecho la tona. ¿Has visto la boda Gizana del túnel? No. No. Ya no había nadie por el delta. Me dice que no hay miedo. Y entramos. Van a alucinar todos los que vean este huevo frito y dirán, joder, qué rico. Ñan, 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 tira la gente, ñan, ñan. A Moncho Chávez está arriba. A Moncho Chávez está arriba. Así sí se pueden pasar las tiendas, joder. Así, así. Gracias. Porque si no se come, verá más. Moncho, ¿está arriba? ¿Está en peta la mañanica? A ti te lo voy a decir, a ti para traer. Está arriba. Venga, está arriba. Julico, trae, desde allí no hay huevos. Trae huevos desde allí. Hemos grabado el encierro, las vaquitas. Y la banderita. ¡Ale va! Pues estoy espantado, me cago en eso. Pimientos italianos. ¿Qué le se llama? Medio, medio, medio. Medio, medio, eso sí. Qué bueno. ¿Y qué? Ya verá lo que os ponen en el vídeo, dirán, cómo se os ponen. Los pesados del año pasado. Los pesados. ¿Estos siguen comiendo desde el año pasado? Pues amigos míos lo han visto por Madrid y por todos lados, eh. Digan, estos siguen comiendo allá. Si te dejas el bigote, más famoso que José María. Mira, lo han visto. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Pues a Asturias me falta, tengo que ir a Asturias. Tomatico de la Ribera Tudelana. Claro, tío. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Para los críos. Este se va a Asturias. Muy buena. Ah, sí, eh. ¿Qué te hagan a ver con su pepana? ¿Te lo mando? Sí. No, 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 no. Como jamón y la chicha. Eso es. Un huevo, eh. Un huevo, cosas. Sí. ¡Ojo! ¿Qué quieres Coca-Cola? ¿Qué es eso? Una Coca-Cola. Mira, a mí ahora... A ver, sacas un huevo. Ahora, después de los huevos, me sacas, por favor, un plato de chuches. No, no, que también puedes decir que el camarero es parte de la fiesta. Y de tres píldos. Tres, tres, dos chuches. ¿Qué sería la fiesta sin los camareros? De los helados, ¿no? Ay, qué rico lo sabe, al niño. De los camareros y los borrachos. Hombre, a ver, en fiesta siempre se puede hacer alguna cosa. Y los camareros que te quitan a los borrachos. Esto es de un amor real. Esto es un equipo que me da. Esto es de almorzar con mucha relación, eh. ¿Qué tal han estado las ferias taurinas? Bien. Eh, orejas, rabos... ¿Cuernos han visto? Cuernos han visto, ¿no? Espera, ¿dónde está la foto? Este, saca la foto para que se... Eso dentro y fuera de la plaza, ¿no? Aquí, aquí, alborzado. Ah, sí. La regla de Saba. Oye, venía. Oye, le encierro los tolicos flojicos. ¿Flojo? Oye, que no es de... Yo le encierro, no voy a correr, es de cobardes. Es que estamos cansados, ya mira. Ya estáis cansados. ¿Lleváis dos o tres días de fiesta? Los toros flojos. ¿Lleváis dos o tres días de fiesta? ¿Estáis cansados, ya? De veinticuatro. Hombre, caros, ya estamos mayores. Cuidado. Pero, cariño, ¿quieres salsichicas? No, no, gracias. ¿Quieres salsichas? Yo estoy serpíjima. No, tiene nadie. ¿Quieres salsichas? ¿Quieres alguien un pimiento? A mí me saldrá un pimentico. ¿Eh, cariño? ¿Salsichas? Siempre. ¿Tú quieres un pimiento más? ¿Cómo comen esto? ¿Cómo comen en tu de la mira a mí a la niña? ¿Cómo comen en tu de la mira a la niña? ¿Cómo comen en tu de la mira a la niña? Mira, estas salsichas. Saludas a tus amiguitos. Hola. No me quites patatas. ¿Y les compa? En septiembre nos veremos, compañeros. En septiembre nos veremos, compañeros.